con Marcela Navarro para hablar de los controles que está llevando adelante la CNRT. Ustedes saben que es la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Marcela, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Marce. Bien, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Y un dato alarmante, porque vamos a mostrarles y les vamos a contar cómo es el estado de algunos neumáticos del transporte de carga que circula por las rutas de la provincia de Mendoza. Algunos son que circulan por rutas nacionales, pero también algunos tienen como fin llegar a otros países. Vamos a hablar con Alejandro Mutis de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte porque solamente para tener un dato, Alejandro, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Marcela. ¿Cómo estás? Están haciendo operativos en rutas nacionales con el transporte. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la última semana? Esta semana ha sido una semana muy particular. Los operativos han estado permanentes en lo que es Ruta 40 a Jocolí, la Ruta 7 en el peaje La Paz y en la Ruta 7 también el kilómetro 1063 Luján rumbo a Alta Montaña. Nos hemos encontrado con una situación esta semana de mucho transporte de carga, muchos camiones, con inconvenientes que, como comentábamos recién, en la sumatoria de las deficiencias que tienen este tipo de vehículos, tenemos que hacer prevención porque eso es un posible accidente, es lo que creemos. Yo te cuento que en un camión en Jocolí detectamos un chofer que estaba alcoholizado, se hacen los controles de alcoholemia, se los desafecta, pero además de tener esta situación en el chofer, tenemos un camión con el 30% de los neumáticos en mal estado, pero directamente que no están en condiciones de poder circular. ¿Lisos, digamos? Lisos, lisos, con los alambres afuera, digamos, en distintos lugares de lo que es el camión y además de esto, con las cargas a veces con mal sujeto, con las malas sujeciones, con desprendimiento de la carga. Nosotros lo que aconsejamos y vemos, es decir, que si sumamos este tema de conductores alcoholizados, malas sujeciones de las cargas y neumáticos con un 30, 40% en mal estado, alguna curva, alguna imprudencia, algo que sea ajeno a lo que está pasando ya con unas malas condiciones del vehículo de carga, es un accidente inmediato. Esto puede generar cualquier tipo de accidente. Ahora, ¿se puede entender que este vehículo no pasa una revisión técnica obligatoria? O sea, que tampoco estaba cumpliendo con esto, que si el transporte lo tiene que hacer. Nosotros, en el momento de hacer la fiscalización, a través de la APA, checamos a ver si él tiene la verificación técnica vehicular. Lo que no sabemos es, bueno, la puede haber hecho. ¿Y qué es lo que pasó después en el transcurso? ¿Por qué hizo la modificación de los neumáticos? Eso no lo sabemos. La puede haber cumplido y los cambió. El tema es que en el momento debería ser permanente, tanto nosotros como los distintos organismos en el pase. Porque estos son vehículos que pasan de una provincia a otra. No es la circulación de Mendoza. Son las rutas nacionales. Las rutas nacionales, inclusive algunos en alta montaña. En alta montaña, con el riesgo que lleva, con las altas temperaturas, con el hielo en la calzada, con las curvas que tenemos rumbo a Chile. Un camión con los neumáticos, con cinco neumáticos lisos, es imposible que con la carga, y hay que ver qué es lo que lleva. Uno llevaba mosto, otro llevaba plátanos. ¿Cómo se va a mover, cómo se va a deslizar el transporte? Y esto, indudablemente, va a generar una tragedia, ¿no? Por ejemplo, esta semana, en estos últimos días, ¿cuántos de estos retuvieron? Y tuvimos más de seis vehículos con actas, con retenciones y con reemplazo de choferes. Lo esencial para nosotros es estar permanentemente en la ruta. Tenemos que estar ahí haciendo los controles, cuidando, pero nos llama la atención la gran cantidad de vehículos de carga con los neumáticos en estados deplorables. ¿Cómo es el trámite que se sigue? ¿Hay, por ejemplo, el chofer, después que lo que pasa con él, puede seguir manejando, no puede seguir? ¿Cuál es la sanción a la empresa? ¿Se retiene el vehículo cuando se devuelve? En el caso del control de alcoholemia, obviamente, el chofer queda desafectado. ¿Cuánto tenía alcoholemia? 0,64. En este caso, el chofer queda desafectado, la empresa puede reemplazarlo, digamos, para continuar con la carga. Hay que ver qué es lo que traslada. Si el vehículo tiene otras infracciones para ser retenido y la carga no puede ser retenida en algún lugar, puede mandar a otro transporte, hacer el transbordo de la carga. ¿La empresa, por ejemplo, cuando los neumáticos están en mal estado? También, sí, sí, obviamente van todas las actas. O sea, ese tipo de infracciones equivale a actas para la empresa. Y no solamente que el acta, sino que las tiene que cambiar. O sea, no puede seguir circulando. Al momento de continuar el viaje, este tipo de transporte, tiene que colocar los neumáticos en condiciones. No es que sigue circulando, continúa el viaje y llega, sale de Mendoza, llega hasta Salta con las mismas condiciones, porque estamos promoviendo, digamos, que se pueda generar un accidente en cualquier otra ruta. Tiene que hacer un cambio de los neumáticos. ¿Van a seguir con estos operativos acá? Sí, van a ser permanentes, trabajando con Gendarmería, con lo que es la Policía de Mendoza, con la Agencia de Seguridad Vial, para que en el momento que no estemos nosotros, estén los otros organismos, podamos controlar tanto el transporte de carga como el transporte de pasajeros que ingresa a la provincia. Había de unas situaciones que faltan neumáticos, y lo hemos estado también informando esto, digamos que faltan repuestos, que faltan neumáticos, pero no hay absolutamente nada que permita que un transporte circule con esas ruedas. No, no, indudablemente que no. Yo sí lo he escuchado de lo que es el transporte a larga distancia, acá en la terminal, pero no habilita la falta de un neumático para un camión, para que venga con 5 neumáticos, el 30 o 40% de los neumáticos en malas condiciones, porque eso genera un riesgo para cualquier persona que va en el auto al lado, que va por la alta montaña, una mala curva, hielo, y que se le desprenda la carga, y bueno, ahí tenemos una tragedia. ¿Y la gente, por ejemplo, si ve una situación así, ¿a dónde puede denunciar? Eso, a ver, primero puede denunciarlo a cualquier puesto público, digamos, de la policía, gendarmería, puede denunciarlo a través del 0800 en la página de lo que es la CNRT del Gobierno Nacional, puede venir a la terminal, bueno, acercarse a alguna comisaría, y si tienen el número de la patente, el dominio del vehículo, lo puede denunciar. Muchas gracias. No, por nada, que tenga un buen día. Bueno, eso es importante, que la gente si quiere denunciar porque ve una situación así, Comisión Nacional de Regulación de Transporte tiene la sede acá en la terminal, que pueden venir a hacer la denuncia acá. Si no, entran a la página y directamente tienen toda la información, 0800, se pueden mandar también mail, pero recuerden, entonces a todos los mendocinos que quieran denunciar, Comisión Nacional de Regulación de Transporte, ahí están todos los datos en internet para que puedan hacer la denuncia correspondiente en el caso que vean una situación irregular.